¿Qué creen chavos? Martí y Adidas te llevan al mundial. Imagínate poder apoyar a tu selección desde Sudáfrica. Porque todo equipo necesita un joven guerrero, Martí y Adidas están buscando a los suyos. Participa en este increíble concurso para que puedas ser uno de los ganadores de un viaje al mundial para poder cargar la bandera de Fair Play. También tenemos premios como 30 pesos de tiempo aire y muchos otros más. Solo tienes que grabar un video que no dure más de 60 segundos en donde muestres algún talento pero relacionado con el fútbol o Sudáfrica. Por ejemplo, si a ti te gusta cantar y eres muy bueno, puedes cantar una canción del fútbol, inventar una o el himno nacional de Sudáfrica, lo que tú quieras, pero sé muy creativo. Ya que grabaste tu video, súbelo a YouTube y entra a soyunjovenguerrero.com para llenar todos tus datos y registrar la liga de tu video. Y ya que hayas hecho esto, pega tu link dentro del concurso de Red 10. Y como aquí en Red 10 nos encanta que todo mundo gane, por el solo hecho de subir tu video te llevarás 6 mil puntos que equivalen a 30 pesotes de tiempo aire. Si tienes entre 12 y 16 años, estás participando en la categoría de Jóvenes Guerreros, los que están participando para llevarse uno de los tres viajes al mundial. Si eres mayor no te preocupes, también puedes participar. Solo tienes que grabar a tu hermanito, a tu primito, a tu vecino, a quien tú quieras que tenga una de las edades de las categorías ya mencionadas. Grábalo, sube tú el video para que te lleves los 6 mil puntos. Y además, también vas a estar participando para hacer uno de los 10 videos más votados que tienen premios que incluyen kits completos de Adidas. Todos los premios están padrísimos, ¿a poco no? Échale todas las ganas porque va a haber un jurado compuesto por personas de Adidas, Martí, así como miembros de la Embajada de Sudáfrica, que van a estar revisándolos uno a uno en base a la creatividad, los votos que hayan tenido, así como las vistas que haya adquirido el video. ¡Córrele a grabar tu video porque el reclutamiento ya empezó desde el 6 de marzo y termina hasta el 10 de mayo! Así que ya sabes, con Martí y Adidas, como sea, siempre ganas. Todo equipo necesita un joven guerrero y ese puede ser tú.